Enseguida continuamos con más en la tarde de la radio. Hacemos pauta publicitaria y ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengo una propuesta que no se la van a poder perder. Este miércoles a partir de la hora 20 en Canal 2, CH Sistema, Televisión, los invito a disfrutar de una propuesta nueva. Algo que vamos a disfrutar juntos. Recorremos la región y la provincia. Comenzamos con la localidad de La Pelada, Departamento Las Colonias. ¿Están dispuestos a vivir un poco la historia de esta localidad? ¿A disfrutar de Eloy y de su gente? Los espero a las 20 horas este miércoles 3 de agosto, aquí, en esta pantalla.